Latino Record Quiero esperar este cuerpo, quiero que él sea solo me Ay, por Dios yo no aguento, yo quiero, yo quiero Te debajo de los ojos, lo que tú ves tratamos después Ves aquí amor, haz de mi refén Ay, mostro que esa cintura faz nesse va y va Ay, e ponho o teu corpo que o nadie amou Ay, porque hoy soy solo tu, te rindas ninguém Ay, então podes morgar, arranhar, abusar Desde que me amas isso tudo vai passar Sei que dessa forma tu já não vais aguentar Baby eu vou abusar, hoje a noite é nossa Ay, até às estrelas nos quereis Descamos as palavras e falamos todas Ay, ay, ay Oh, 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 oh Y ponen al tu cuerpo con nadie al mío Porque hoy soy solo tu y veo más ninguno Entonces puedes morder, arrancar, abusar Desde que me amas eso todo va a pasar Sé que de esta forma tú ya no vas a aguentar Baby, yo voy abusar Hoy la noche es nuestra Hasta las estrellas nos quedan Esquecemos las palabras y hablamos todas Ay, ay, ay Hasta las estrellas It's warming up, keep feeling It's warming up, keep feeling It's warming up Oh, oh, yeah Entonces puedes morder, arrancar, abusar Sé que de esta forma tú ya no vas a aguentar Baby, yo voy abusar Hoy la noche es nuestra piel Esquecemos las palabras y hablamos todas Ay, ay, ay Ay, ay Sí, ay, ay Mira, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.